Para mí, Gabriela significa milagro de Dios. Desde el momento que supe que estaba embarazada, fue un camino de cierta forma un poco complicado. Desde antes de nacer, los médicos nos dijeron que no tenía expectativas de vida. Le pregunté al médico, señor, ¿ella va a poder caminar? Me dijo, sí. Le dije, no necesito más. Gabriela venía con acondroplasia, macrocefalia, envejecimiento prematuro y soplamiento de la frente. Cada que iba a una cita médica, salía llorando. Los médicos le dijeron a mi mamá, usted nos tiene que decir a cuál salvamos en caso de alguna complicación, porque era un parto muy complicado. Cuando yo la tuve en mis manos por primera vez, esa es una felicidad increíble. Yo no sabía ni cómo cargarla, parecía una muñequita. Cuando yo oí a mi hija, yo dije, es una niña hermosa. Yo decía, señor, gracias. Yo acomodo mi mundo para ser feliz, para poder hacer cosas. Siempre lo acomodo como una silla. O mis papás me ayudan. Esta es la silla, la que me acompaña a todo lugar y me ayuda a alcanzar las cosas fácilmente. Nos decía, papi, yo no voy a crecer. Yo me voy a quedar chiquitica toda la vida. Y eso sí le dolía en la vida. Mamá, ¿me puedes ayudar, por favor? En mi colegio también ha sido difícil, porque está adaptado para los niños de talla promedio. Utilicé desde primaria una silla que me hizo mi papá, porque los otros puestos eran normales y a mí me dolían mucho las rodillas, se me cansaban. Casi todo es alto para mí, es para los niños de talla promedio. Siempre anda con alguien para que la acompañe, por mucho peligro que tiene. Lo más difícil para mí ha sido el bullying. Hay veces la gente es imprudente cuando salgo a la calle. Muchas personas son muy crueles, porque ella es una persona normal. En la calle le decían que ella iba a ser una persona de esas de circo. Nosotros les decíamos, no, no, Gabriela, usted no va a hacer eso. Usted va a ser una persona echada para adelante. Yo quisiera que el daño que de pronto con las palabras le hacen a ella me lo hiciera más bien a mí. Me hace sentir mal, pero trato de ser fuerte. Yo no sé, esa chica es muy, muy guapa. Para soportar la carga de la sociedad. Desde los cinco años empecé a cantar porque me da mucha paz. Puedo decir mis sentimientos con canciones. Dios lo que le quitó en estatura se lo dio en voz. Ella cuando canta es grande. Cuando ella se sube a una tarima o coge un micrófono, no se llega a imaginar sin verla que ella es la que está cantando. Ella nos ha enseñado que todo lo que se sueña se puede cumplir. Ella nos ha enseñado que la voter es de la ciudad. Ella nos ha enseñado que la 그래 eh. Gracias por ver el video